Muchas gracias, presidente. Bienvenida, señora Contreras. La intervención mía va a ser más concisa y centrada en esos grandes clásicos de todas las intervenciones que realizamos cuando comparece la persona responsable de industria. Nos alegramos de que sea el momento de las declaraciones cuando dice que es el momento de apostar por la industria. No sabemos por qué este año y no el anterior o el anterior. Nos alegramos cuando dice que está tratando de buscar un pacto por la industria. No sabemos por qué no se hacen mayores esfuerzos en alcanzar ese pacto. Yo creo que los agentes precisamente están deseando que eso ocurra. Pero es difícil, se lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, es difícil que eso se produzca cuando no hay una interlocución clara. Es muy difícil tener una política industrial que necesita de planificación, de coherencia y de sostenibilidad en el tiempo cuando las competencias están repartidas entre tres ministerios, cuatro secretarías generales, varias secretarías de Estado, etcétera. Si hay un espacio donde la planificación, entiendo que usted no le otorgará ninguna connotación peyorativa a ese término, es necesaria, es en el ámbito industrial. Porque las inversiones son de largo plazo, porque los retornos son de largo plazo, porque la apuesta por un cambio en el modelo productivo, que creo que compartimos todos los grupos de la Cámara, en este momento en el que se está produciendo una revolución tecnológica en el mundo, que nos va a afectar de forma inminente y que, por lo tanto, es necesario anticiparse a la misma. En este momento en el que se están intensificando los procesos de localización productiva, en este momento en el que hay que anticiparse al futuro cuanto antes, no entendemos cómo la política industrial no pasa esencialmente y, en primer lugar, por su centralización en un espacio que permita darle coherencia a la misma, darle continuidad y planificar el futuro para que el futuro no nos pille, como tantas veces nos ocurre, pues mirando para otro lado. En segundo lugar, seguimos pensando que la dotación presupuestaria es insuficiente. Sumemos los ministerios, sumemos las partidas de los ministerios, sumemos las partidas, no entraría al detalle, sumemos las partidas de las distintas secretarías generales. No se puede apostar por un cambio en el modelo productivo, no se puede apostar por los objetivos que tiene España dentro del marco de la Unión Europea con una política industrial que nos parece insuficientemente dotada en términos de recursos. Yo creo que encontraría un mayor consenso, estos presupuestos encontrarían mayor posibilidad de consenso si viéramos que hubiera una apuesta clara hacia la misma. Lo que vemos es que se pliegan a la generación de un entorno macro más o menos favorable, en el mejor de los casos neutro, y que se hacen los esfuerzos mantenidos en el tiempo. En tercer lugar, y esto ha sido una pregunta, España tiene comprometido, como el resto de países europeos, un objetivo para el año 2020 de que el peso de la producción industrial en el PIB sea del 20%. En estos momentos nos encontramos en torno al 16%, décima arriba o décima abajo. ¿Cómo tienen pensado hacer subir ese peso en cuatro puntos en apenas dos años? Si lo consiguen, pues iremos en el camino de Corea del Sur. En tercer lugar, nos parece que sigue sin haber una apuesta decisiva en los programas que aparecen por ese cambio de modelo productivo y su adaptación, sobre todo en un contexto en el que se abre una brecha de oportunidad con renovables, con tecnología verde, con la apuesta frente al cambio climático que ya tenemos delante. ¿Nos podría explicar cuáles serían las sendas que su política industrial, siendo generoso con la calificación, su política industrial plantea en ese sentido? En sexto lugar, tenemos el problema consustancial a la economía española del minifundismo empresarial. Casi el 94% de las empresas son pequeñas y medianas empresas y la mayor parte de ellas apenas contratan a menos de diez trabajadores. No es un problema para España, no es un problema que hayan generado ustedes, es un problema tradicional de la economía española, pero sí es un problema al que se puede coadyuvar para tratar de solucionarlo. Es decir, que se pueden buscar mecanismos tanto de naturaleza de financiación como de búsqueda de sinergias y de mecanismos para tratar de que eso deje de ocurrir. En tanto, eso se produce. ¿No crees que serían posibles mecanismos alternativos de financiación que permitieran, no convencionales, aunque son convencionales en otros países, donde vemos que existe una banca pública en distintas dimensiones que apoya al desarrollo industrial? Y yo creo que el caso paradigmático lo encontramos en Alemania, y ya que nos gusta compararnos en Alemania, en tantas cosas veamos también qué ocurre allí, para buscar fomentar ese cambio no solo en la dimensión del tejido empresarial, sino para canalizarlo hacia actividades de futuro. Porque lo que nos dicen los próximos, la mayor parte de los informes es que casi en torno al 20% de los puestos de trabajo que tenemos en estos momentos van a estar en peligro como consecuencia de la automatización y la digitalización de aquí a diez años. Por lo tanto, me parece que anticiparse es muy prioritario. Nos congratulamos de que haya un incremento en la partida de investigación y desarrollo tecnológico industrial, pero volvemos al mismo problema que hemos visto, el ministro lo puso de manifiesto en su comparecencia hace un par de semanas, el desarrollo importante de la inversión y de la utilización de los fondos públicos por parte de los investigadores y el problema que hay en su transmisión hacia la empresa, hacia el sector privado, en sus distintas expresiones. Igual los instrumentos que están ustedes utilizando, básicamente basados en préstamos de rentabilidad suficiente y entendemos la cuestión de la irrentabilidad, no nos parece que se deba apoyar ni subvencionar ningún tipo de actividad que no tenga visos de viabilidad, igual habría que darle alguna vuelta a los instrumentos que están utilizando. Porque nos encontramos con el mismo instrumento en distintas políticas del Gobierno que vuelve a encontrarse sin demanda por parte del sector privado. Yo no creo que el sector privado se encuentre falto de apoyo como para rechazar el apoyo que se le puede brindar desde el sector público. Igual es que el instrumento a través del cual se le ofrece ese apoyo no es lo suficientemente atractivo para el sector. Industria conectada 4.0 y ¿qué nos dice de eso? No encontramos partidas presupuestarias para impulsar el I+, D+, I, a pesar de que plantean en su liderazgo de la iniciativa. Y he hecho en falta, cuando le escucho hablar de los sectores de futuro, sectores importantes en el futuro de las economías que más están avanzando en anticiparse a lo que se nos viene, como la biotecnología, con un sector agrario, un sector primario que es de los más potentes de Europa, pero que, sin embargo, le falta el impulso que se le podría dar dando ese salto cualitativo y cuantitativo que supone la biotecnología. Y, por último, la cuestión de la reconversión y la reindustrialización. Ustedes siguen insistiendo en la memoria que la política de reindustrialización que se desarrollará para 2018 prestará especial atención a aquellas zonas en las cuales se han producido históricamente casos de reestructuración, cierre y deslocalización empresarial, en las cuales aún se dejan sentir los efectos de tales procesos, como son el Ferrol, el Campo de Gibraltar o la Bahía de Cádiz, dos de ellas en Andalucía, por la tierra de donde venimos los dos diputados que estamos presentes ahora mismo. Pero no existen proyectos concretos ni partidas presupuestarias en la Ley de Presupuestos del 2018 con esta finalidad. ¿Nos lo aclara, por favor? Muchas gracias y muchas gracias.